Después de ocho años comenzó este lunes en Bruselas la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En esta primera jornada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el equipo Europa, constituido por las instituciones y estados miembros del bloque, invertirán más de 50 mil millones de dólares en Latinoamérica y el Caribe hasta el año 2027 para apoyar y reforzar la colaboración con la región. La inversión se hará a través del programa Global Gateway, que comprende 130 proyectos en ambos lados del Atlántico, en sectores prioritarios como el desarrollo de energías limpias, salud, educación, entre otros. Queremos hablar de la importancia de este encuentro y ya me acompaña esta noche y se lo agradecemos a Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, vicepresidenta del World Leadership Alliance Club de Madrid. Laura Chinchilla, bienvenida. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Es el reinicio de relaciones del más alto nivel después de ocho años. Es la primera reunión en la que España preside el Consejo de la Unión Europea y en momentos en que países de Occidente quieren reducir la influencia de China y de Rusia en la región. ¿Qué decir de este arranque? Sin lugar a dudas, es un paso importante, es un paso significativo. Después de varios años en donde el diálogo entre las dos regiones estuvo prácticamente apagado, me parece además que hay un punto alto, hasta lo que hoy sabemos, que básicamente, y ya se esperaba que fuesen en las áreas de comercio e inversión, el anuncio de los 50 mil millones de dólares es importante, no solamente porque viene de alguna manera a complementar de manera importante los recursos que ya China tiene presentes y algunos de Estados Unidos, sino porque además esta apuesta de inversiones de la Unión Europea en América Latina se da en áreas de alto valor agregado, es decir, que apuntan a una visión del desarrollo que es la apropiada para los países de América Latina. Preguntarte, ¿qué tan, digamos, unida percibes la visión latinoamericana presente en esta cumbre en Bruselas? Yo creo que uno de los puntos de mayor debilidad de esta cumbre y que de alguna manera ha sido un punto también débil en años anteriores es el tema de diálogo político en donde América Latina llega con un importante nivel de fragmentación interna. Eso quiere decir que no estamos necesariamente hablando con una sola voz y particularmente en los temas que alcanzan a democracia y a derechos humanos estamos bastante divididos. Esto posiblemente se refleje en el hecho de que América Latina no logre, por ejemplo, tener una posición unificada, como si la tiene Europa, frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, y preguntarte, teniendo, por ejemplo, temas tan importantes, críticos, como el litio, ahora con todo este futuro que hay en la transición energética, los alimentos, ¿qué debería pedir América Latina al unísono por parte de los líderes europeos? Hay quienes dicen que no deberían dar por hecho a Latinoamérica que es percibida en medio de esta puja entre China, Estados Unidos e incluso por la influencia rusa. Bueno, es que vamos a ver, en realidad a América Latina le sirve entablar relaciones con la mayor cantidad de socios comerciales y de socios de inversión. Es tan importante Estados Unidos como lo puede ser China, o lo ya está haciendo, sobre todo en los países del sur, como lo puede hacer Europa. A mí me parece que lo que es más importante para América Latina es más bien tener claro América Latina qué es lo que quiere hacer con estas alternativas de inversión. Es cierto que el interés en Europa, hacia América Latina, se está renovando mucho por dos razones. Primero, porque Europa está haciendo un importante esfuerzo con la independencia energética de Rusia, y América Latina puede ser una alternativa, sobre todo en energías limpias. Y segundo, porque hacia esa transición de la nueva economía hay materias primas que son claves, a las cuales ya China está accediendo, como es el caso del litio en Bolivia. Pero la pregunta es si América Latina está preparada para entender su posicionamiento, su papel, y lograr que esas inversiones verdaderamente repercutan de manera positiva en su desarrollo. Laura Chinchilla, los temas difíciles, pasando incluso por la llegada de algunas autoridades de estos países, de Cuba, de Venezuela, etcétera, pues ha generado muchísima polémica. Los temas de democracia y diálogo político. Si quieres empiezo a nivel internacional, el permitir o no un mensaje del presidente Volodymyr Zelensky en este momento, si bien no debería ser central quizá en una cumbre de esta naturaleza, qué decir que no esté presente. Bueno, eso es lo que está reflejando, es que América Latina, efectivamente, un sector de América Latina vetó la presencia del presidente Zelensky, como lo ha hecho en los órganos latinoamericanos. Hasta el momento, el presidente Zelensky de Ucrania se ha dirigido de manera fragmentada a los países de la región, pero no ha podido utilizar un foro para poder conversar colectivamente. Esto, de nuevo, se refleja en esas divergencias enormes que tenemos en materia política, las discrepancias ideológicas que hacen también que algunos países en este momento, profundamente criticados en nuestra región, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, se hayan hecho presentes, aun cuando, en el caso de Venezuela y de Nicaragua, tuvieron que hacerlo con sus cancilleres. Evidentemente, hubo algún veto o incomodidad que se expresaron desde la Unión Europea hacia esos países. ¿Qué impacto le genera a la región este tipo de división cuando hablamos de candidatos que son inhabilitados por la vía judicial, candidatos a elección, a competir y de oposición, lo que está pasando en Guatemala, lo que ya hemos mencionado en este espacio contigo en el caso de Venezuela, en un calendario, además, político-electoral que es muy activo en lo que resta del año? ¿Qué tanto debilita América Latina este tipo de conflictos? ¿Qué tanto se erosiona? ¿O estamos hablando de una visión mucho más pragmática? Sí, no, yo sí creo que la imagen de América Latina y su peso relativo en los asuntos globales, en la agenda global y en la economía global, se ha venido reduciendo. Y su imagen como ese continente que está unificado en torno a un conjunto de valores democráticos y de defensa de los derechos humanos ya no es la misma. América Latina hoy es la región en donde el deterioro democrático se ha acelerado más y por más años consecutivos. De manera que ya no se le ve a América Latina con la admiración que se le veía en el pasado. Y también hay que decir que la Unión Europea ha venido estando muy cerca de los procesos electorales porque observan los mismos. De hecho, Venezuela acaba de anunciar por lo menos el segundo de aborto de ese país que dio dado cabello, anunció que no van a recibir en esta ocasión a la Unión Europea como observador. Eso le está haciendo daño a América Latina porque la involución es evidente. Vamos a ver, Europa no ha sido tampoco una región exenta del deterioro democrático. Hay gobiernos autoritarios gobernando algunos países de Europa, pero nunca en las dimensiones de lo que está ocurriendo en nuestra región. Bueno, pues esta es, digamos que, una primera perspectiva en relación con este primer día de dos de esta cumbre. Agradezco muchísimo tu presencia esta noche, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Gracias. Gracias a ti.